Gracias mis queridos, amados hermanos de la iglesia adventista de North Miami. Para este servidor, el pastor Elías Santana, fue un honor pasar una semana teniendo un encuentro con Cristo cada noche en esta iglesia. Que Dios bendiga a los amigos, que Dios bendiga a los hermanos de esta iglesia. Y recuerden que ya falta menos que ayer para que sigamos teniendo un encuentro con Cristo Jesús. Y muy pronto nos vemos en el reino de los cielos. Quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad. Quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad. Quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Antes de nuestra campaña evangelística con el pastor Elías Sintana. Estamos felices. More en este momento en cada corazón presente. Amén. En la voluntad. Amén. Estamos aquí, Señor, un sábado más porque... Gracias. Porque tu Santo Espíritu trabaje en nosotros. Deberíamos regañar a este momento. ¿Tú eres? ¿Qué? Sí, 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 sí. Madre y hija, ¿verdad? Sí. ¿Qué? 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 Tenemos la primera pregunta, ¿eh? ¿Qué? 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 Te damos gracias, oh Señor, porque reconocemos, Padre, que solamente en usted podemos encontrar la tranquilidad y la paz que nosotros necesitamos, Señor. Ven ante su trono, el Padre te recibirá Con sangre preciosa, Jesús por lo nuestra, manda ven ante su trono, el Padre te recibirá Con sangre preciosa, Jesús por lo nuestra, manda Por su padre, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Espíritu blanco yo vendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar, en él eres sin paz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Esta es la marcha con motivo del nacimiento de Martin Luther King Aquí en Hollywood, Florida Aquí la iglesia de North Miami está participando de este evento Y allá vienen los conquistadores de las iglesias adventistas de estos pueblos aledaños Incluyendo la iglesia de North Miami a donde estamos esta semana Y allá vienen los conquistadores de las iglesias adventistas de este evento Ahí está la iglesia de North Miami, bendiciones Ahí van los muchachos Ahí van los muchachos ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!